Ahora vamos a jalar el windshield de una Toyota Land Cruiser Hay una más, a ver si no lo hay Ya la voy a tener Le tengo la fe ¡Vale! 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 Vamos a jalar un Dugson con el windshield ¡Vale! ¡Dale ve! ¡Vale! 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 Ahorita acabamos de arrastrar un carro con el windshield de la Land Cruiser ¡Vale!